Navidad por Venevisión 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 Un calcuello, una bufata y una cenoura en su nariz Yo soy mi amigo, está siempre muy feliz Y cuando él aparece ya la Navidad es aquí La, 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 la La, 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 la No se ve más, no se ve amor Todo duerme en terrenor Mientras los astros desparten su luz Viene anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz No se ve más No se ve amor Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y ahora vamos a colocar las campanitas Y seguimos con más de la diversión navideña Desde el Parque Inflaland en el CCC Y ahorita nos encontramos en el Gran Tobogán Inflable Para invitarte a disfrutar de un fabuloso musical Gaita Tigritos, no te lo pierdas Para darte un buen regalo En el día de Navidad Te traigo esta parrandita y un abrazo de hermandad Para darte un buen regalo En el día de Navidad Te traigo esta parrandita y un abrazo de hermandad Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría El año nuevo llegará Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría Que el año nuevo llegará Navidad contento Navidad contento Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas Navidad contento Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas Con ella cantar y te hace aguinaldo Y también pan de jamón Ya lanzan a tu servida Démosle gracias a Dios Con ella cantar y te hace aguinaldo Y también pan de jamón Ya lanzan a tu servida Démosle gracias a Dios Que tus sueños te hagan realidad Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría El año nuevo llegará Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría El año nuevo llegará Navidad contento Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas Navidad contento Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas Los tigritos les desean Una bella Navidad Y un año nuevo dichoso De esperanza morir para Los tigritos les desean Una bella Navidad Y un año nuevo dichoso De esperanza morir para Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría El año nuevo llegará Que tus sueños te hagan realidad Y disfrutas de nuestra Navidad Que entrega y te hace alegría El año nuevo llegará Navidad contento Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas Navidad contentos Todo el mundo canta Y en el año nuevo Muchas esperanzas ¡Felicidades! ¡Felicidades!